de su tía Ophelia que también canta y pues quisieron hacerle este regalo un vestido que luce grandes estrellas a ver mija, a ver si puedes ampliar el vestido y que la gente te vea quisimos hacer algo diferente para celebrar los 15 años de Alexis y tomando de ventaja, bueno pues que canta muy bien que nació con una voz angelical y que Dios le ha llenado de muchísima, muchísima carisma y con gusto vamos sin más a escuchar la voz angelical la voz muy mexicana de Alexis Robles muchas felicidades con las manos que linda que rechulez la fiesta de mi rechol con sus chinas, mañas y canciones y esos charros que traen sombrero ancho que bonitas que se allegó a la sana y pajarera pa' enseñarles hecha una mangana y montarla y quitarle lo patrera que rechule la fiesta del vacío ay que linda sus sembras y su sol rinconcito que guarda el amor mío mi vida, tuya es mi corazón ya es cuando valedores a darse un buen quemón y hasta hay agua que pierde el potre sol es buena, mayor luz del patrón y hasta hay agua que mucha Zealand ¡ay que bonito! han de ser como todas las potratas piensan grande y si aman con sus guetos Y no puede nievar y ni tranca Que el rey chula es la vista del vacío Ay, que brinda sus sembras y su sol Rinconcito que guarda el amor mío Ay, que brinda sus sembras Tuyo es mi corazón Ay, que brinda sus sembras ¡Bien, que brinda sus sembras! ¡Bien, que brinda sus sembras! Ay, que brinda sus sembras Conocer en tu casa cuando me miren Cuando pensarán Es por tu casa yo me vi Fue emborrachado y ándale Pero si vieras como son lindas estas borracheras y ándale Me dices que soy un necio porque me lo borrachado es que tengo a la suerte o es que me está lloverando y ándale Pero si vieras como son lindas estas borracheras y ándale Pero si vieras como son lindas estas borracheras y ándale Esta es Diana Lara, mi prima. Esta es mi cousin, Diana Lara. Voy a cantar. Luz de madera. La cruz de madera, de la más corriente. Es lo que pido cuando yo me muero. Yo no quiero lutos, ni pesas de adobe. No quiero una caja que valga millones. Lo único que quiero es que cante mis canciones. Hice una gran fiesta, la muerte de un pobre. Y cuando mi cuerpo esté junto a la tumba. Lo único que pido como despedida. Que las cuatro esquinas me avisten poltura. Como agua linda, me rieguen de esquina. No quiero tanto. Yo no quiero pelas. No quiero tristezas. Yo no quiero nada. Lo único que quiero es que no hay en mi valorio. Una cenada por la madrugada. Y cuando mi cuerpo esté junto a la tumba. Lo único que pido como despedida. Y en las cuatro esquinas de mi sepultura. Como agua linda, me rieguen de esquina. Yo no quiero lamentos. Yo no quiero pelas. No quiero tristezas. Yo no quiero nada. Lo único que quiero es que no hay en mi valorio. Una cenada por mariachi zapata.